En el año 2005, con Holanda como sede, se disputó el Mundial para jugadores menores de 20 años y como por entonces solía ser una sana costumbre, la selección argentina terminó levantando el trofeo consagrándose campeón. El equipo era dirigido por Francisco Ferraro, que reemplazó a Hugo Tocali luego del torneo sudamericano celebrado en Colombia. En ese certamen, el conjunto albiceleste logró su clasificación a la Copa del Mundo al ubicarse tercero en el hexagonal final, con la fulgurante aparición como máxima figura de Lionel Messi, jugador de Barcelona que comenzaba a deslumbrar a todos. Bueno, la expectativa es de todo el grupo, ¿no? Empezar bien el torneo, intentar conseguir la clasificación y después, una vez que estamos ahí, por supuesto, traer el título para acá. ¿Y vas a aportar a la selección? Bueno, yo voy a intentar aportar todo lo mejor de mí y espero que sirva para el equipo y que ayudemos todos un poco para sacar adelante el título este y traerlo para acá. ¿Características especiales y más importantes? No sé, características que tengo siempre, dije antes que no me gustaba hablar de mí, ¿no? Que prefería que lo hagan los que me vieron jugar. Ya de cara al Mundial, Pancho Ferraro conforma un plantel integrado, entre otros, por Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, Lucas Biglia y un más joven que los demás, Sergio Agüero, además del atacante blaugrana que ya amagaba con ser uno de los grandes cracks del futuro. El supertalent de Argentina. Su nombre es Lionel Messi. No sé, no sé hablar de mí, no me gusta hablar de mí, no sé qué decirte. Ah, acá no, sí, mira. Aquí está. Ahí no es eso. ¿Cómo se llama? Rosario. Mario Kentes también, ¿no? Sí. ¿Y no es tu ídolo? No, porque no... no tuve la oportunidad de verlo jugar mucho tampoco. ¿Pero qué te parece que es muy divertido? ¿Films? No sé de mirar películas. ¿Y libros? Bueno. Y mucho menos comprar camisetas en FYY Game, la tienda online donde además pudo haber encontrado todo tipo de ropa deportiva y botines de fútbol. Así que se perdió el 5% de descuento utilizando el código que está en la descripción. Envíos a todo el mundo. Argentina hizo su debut el 11 de junio ante Estados Unidos con la casi inexplicable decisión de Ferraro de sentar a Messi en el banco de suplentes, quien días atrás ya había convertido su primer gol oficial con la camiseta de Barcelona. Aquella jornada en la delantera al Biceleste estuvieron presentes Gustavo Obermann junto a Pablo Vitti. Y por supuesto fue la peor actuación de la selección que arrancó torcida con un remate del atacante de argentinos que dio en el poste. Pero los norteamericanos no perdonaron, ya que luego de un centro que se desvió en armenteros, Barrett puso la cabeza para abrir el marcador. Además, Estados Unidos estuvo cerca de estirar la ventaja cuando se terminaba la primera etapa con un remate que se fue cerca del palo de Ustari. Para el complemento, el DT argentino se avivó mandando a Messi de arranque por armenteros. Y en la primera pelota que tocó ya demostraba ser distinto a sus compañeros. Sin embargo, el rosarino le entró mal a la pelota cuando a los 5 minutos pudo haber logrado el empate tras una jugada de Obermann y se lo perdió. Como también se perdió el segundo, el autor del tanto estadounidense, que esta vez remató desviado cuando enfrentó al arquero argentino. Messi intentó una y otra vez con su zurda, pero el resultado seguía sin modificarse. Y en el mejor momento argentino, Gabriel Paleta, cuando no se hacía el italiano, derribó a un jugador rival en el área cometiéndole penal. Freddy Adu se encargó de ejecutarlo, pero el nuevo pele no fue tal y su remate dio en el palo. Messi seguía siendo el arma de ataque más importante en Argentina y hasta probó de cabeza sin poder igualar las cosas. Por lo cual la selección comenzó el Mundial con una inesperada derrota en el debut. No va más, ha perdido Argentina, ha ganado Estados Unidos 1, Argentina 0. Hizo el gol, lo defendió bien y festeja el triunfo en la selección norteamericana. Hacemos la pausa y enseguida regresamos. Yo creo que lo de Messi hay que saberlo llevar, en los momentos sí, en qué momento ponerlo. Así que por ahí puede jugar de entrada, por ahí puede jugar en otros momentos, pero probablemente que él ha mejorado el rendimiento del equipo. Está jugando el Campeonato Mundial Sub-20 en Holanda. La Argentina no comenzó bien dirigida por Pancho Ferraro. Perdió el primer partido por 1 a 0 frente a los Estados Unidos. Podría haber sido un 2 a 0, el equipo no jugó bien. Y mucho se habló de Messi, que tenía que ser titular. Bueno, este martes juegan con Egipto. El segundo compromiso por el grupo de Messi, aparentemente, va a ser titular. Sí, el equipo en el segundo tiempo se tranquilizó, tocó más la pelota y le pusimos más actitud a eso. Y pues íbamos para adelante y intentamos sacar el partido adelante, que al final no son los días. Tres días más tarde, la selección se enfrentaba ante Egipto con la principal novedad del ingreso de Lionel Messi, con intervención de Grondona mediante, en lugar de Pablo Vitti. El futbolista de Barcelona comenzaba a marcar la diferencia y a ser imposible de parar para sus rivales. El número 18 hizo una excelente jugada personal, que pudo haber sido un golazo cuando entró al área y su disparo dio en el travesaño. Luego Nery Cardoso desbordó por izquierda y tocó para Obermann, que también se comió un travesaño. Entonces el que pudo abrir la cuenta fue Egipto. Pero los africanos se perdieron el gol cara a cara con Ustari. Cardoso probó desde afuera y la etapa inicial se fue con el marcador 0 a 0. Sin embargo, ni bien comenzado el complemento, Zabaleta abrió hacia Obermann, que llegó hasta el fondo y metió el centro para la entrada de Messi por el medio, quien al fin puso el 1 a 0 nacional. Zabaleta, el envío de Barroso, Zabaleta que lo puede, ¡GOL! ¡LIONEL! ¡GOL! ¡GOL! De Argentina, Lionel Messi, un centro perfecto a la pasada desde la derecha del jugador Obermann y Lionel Messi que empuja. Tenía que llegar el gol y llegó antes de los dos minutos. Argentina 1-0 Egipto. Después de eso, al autor del gol le hicieron un tratamiento de conducto sin anestesia y con justificación porque el astro rosarino ya era la gran figura del partido y no había otra forma de detenerlo. Messi y Obermann hicieron una gran jugada combinada y este último fue quien se perdió el gol frente al arquero. Luego de esa acción, el delantero de Argentinos le dio su lugar al Kun Agüero para que debute en la Copa del Mundo. Messi pudo haber gritado otro gol tras una nueva acción personal y también Pablo Zabaleta a quien le ahogaron el grito sobre la línea. El mediocampista de San Lorenzo también estuvo cerca con un remate desde afuera y a pesar de ser el gran dominador, la ventaja para Argentina todavía seguía siendo exigua. Así que para conservarla, Pancho Ferraro sacó a Messi y su lugar fue ocupado por Lucas Biglia. Y finalmente en el último minuto se le dio a Zabaleta cuando enfrentó al arquero y liquidó el partido poniendo el 2 a 0. La hizo bien el Chaco Torres, juega por abajo, la pide Agüero, la referencia de Zabaleta, llega hasta el fondo Pablito Zabaleta, gol, Pablito Magnífico, gol, gol de la Argentina, Pablito Zabaleta, la picó como un grande, Argentina 2, Egipto 0, se acabó lo que se ha dado. Los de Ferraro sumaron sus tres primeros puntos y encaminaron el rumbo para poder llegar a octavos de final. Estamos con muchas ganas esperando el partido y bueno, creo que sí que vamos a salir por todo y vamos a ganar. ¿Cuál debería ser la estrategia? ¿Esperarlos un poquito o de entrada atacar? No, creo que como el partido contra el Gito tenemos que ir al principio a atacar, a buscar el partido y bueno, y tener mucho la pelota y estar tranquilo. Para cerrar el grupo, Argentina estaba obligada a sumar ante Alemania para avanzar de fase sin depender de nadie. Y a los 10 minutos tuvo una inmejorable situación con Overman, al que le taparon el gol debajo del arco. Adler se volvió a lucir al tapar un remate de Neri Cardoso desde afuera del área. Y nuevamente el mediocampista volvió a tener otra chance pero su disparo ahora se fue por arriba. Sin embargo la trasera fue la vencida para el jugador de Boca cuando Messi encaró por derecha y Overman la dejó pasar para que Neri ponga el 1-0. Zabaleta se la deja a Lionel, la va a tirar, se la va a jugar el Messi, gol de Overman, Cardoso, gol, 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 gol. Gol de Argentina, Neri Cardoso, Argentina 1-0 para Alemania, lo hizo Neri un gol, genial. Bolazo, bolazo, Zabaleta, Messi, tira diagonal, corta camino, es imparable y qué bien Overman. Da un pase gol sin tocar la pelota. En la segunda etapa Messi casi convierte lo que con el tiempo sería su típico gol. Pero quesito Adler se volvió a lucir y lo evitó. Sobre el final el Chaco Torres se resbaló y tocó la pelota con la mano. Entonces por ese desliz dio su segunda tarjeta amarilla yéndose expulsado. Pero esto no influyó en el resultado y Argentina se llevó la victoria avanzando de fase como segundo de su grupo detrás de Estados Unidos. Por lo tanto cuatro días después se cruzó con Colombia por los octavos de final. De arranque la chance más clara la tuvo el equipo de Ferraro con Rodrigo Archubi que desperdició un mano a mano frente al arquero. Y nuevamente Lionel Messi se hacía imparable para la defensa rival o solo podían frenarlo con infracción. Ya en la segunda parte el que golpeó primero fue Colombia con Otálvaro. Quien luego de una falla de Barroso dejó en el camino a Ustari y abrió la cuenta para el campeón sudamericano. Argentina respondía con un remate de Overman. Y luego de estar solo cinco minutos en desventaja apareció Messi recuperando una pelota para armar una jugada con Cardoso y con un zurdazo poner las cosas como al principio. Messi que va arrancando el pase a la derecha para Cardoso, la descarga para Messi, va llegando Messi... ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! Lionel Messi, él la empezó, él la terminó. Uno a uno empató Argentina. Además Messi es pícaro porque gana en la segunda jugada. Gana el rebote. Ahí toque y va a buscar. Y Cardoso, fino, le pasa la pelota y esa pausa dio es buenísima porque él anula con esa pausa, aguanta y anula. Aguanta el penal. Aguanta el penal. Tiene dos opciones, o que le haga penal o que la pelota siga como siguió y definiré. Neri también intentó pegándole desde afuera y con el tiempo ya cumplido Messi pudo haberlo ganado cuando tuvo otra chance clara que despejó Arenas. Inmediatamente en el minuto 92 el arquero colombiano también se lució ante Armenteros. Y cuando el partido se iba inexorablemente a la prórroga, Julio Barroso se redimió sorprendiendo con un tremendo remate de zurda desde afuera del área que se incrustó en el ángulo. La frenaba Vitti para Armenteros, va buscando el hueco Armenteros, el remate de Barroso, ¡GOL! 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 De Argentina, Barroso en el ángulo. Se veía venir y llegó nomás. Así fue como con el último suspiro el equipo de Ferraro venció a Colombia 2 a 1 y avanzó hacia los cuartos de final Ahí lo esperaba España, otro de los grandes candidatos que contaba entre sus filas por ejemplo a David Silva, Cesc Fábregas y Fernando Llorente entre otros Como para arrancar a Messi lo partieron desde atrás cuando se escapaba a toda velocidad y estaba por ingresar al área El mismo Lionel pateó ese tiro libre que terminó en gol pero no fue válido ya que cobraron offside, aunque nadie tocó la pelota Y de las legales la llegada más clara también tuvo como protagonista Messi con un cabezazo que se fue apenas desviado Los de Ferraro dominaban y a los 20 minutos se rompió el cero con un centro desde un tiro libre de Cardoso que conectó Zabaleta para poner en ventaja a Argentina Llegará el envío desde la banda derecha para la Argentina en 18 minutos Busca el primero del partido, el equipo de Ferraro vino al centro ¡Gol! 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 Recibió de Llorente dentro del área y con un zapatazo cruzado puso el partido 1 a 1 Cardoso asistió a Messi que pudo haber marcado el segundo pero su definición con derecha se fue pegada al poste Para la segunda etapa Ferraro mandó a la cancha Overman en lugar de Pablo Vitti y ese cambio fue clave porque a los 25 minutos Messi encontró al delantero de Argentinos que cuando enfrentó al arquero con una sutileza puso el 2 a 1 Más abierto está esperando el lateral en aquel costado Barroso ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gustavo Overman! ¡Argentina 2! ¡España 1! ¡Muy buena jugada! Y gol de Overman Dos pases de primera en campo rival, eso era lo que pedíamos Gago, Messi, Overman 120 segundos más tarde, Messi interceptó una pelota entrando al área Se acomodó como queso y la colocó suave junto al palo para estirar la ventaja al biceleste Pelota entre línea, de frente, para clicarla estaba Gago Le quedaba a Messi, ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué gol le hiciste Lionel? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Igual que Diego, me perdonás maestro Igual que Diego de Zurda Messi para poner arriba Argentina 3 1 para España, Lionel Gano de Guapo, de Pícaro y de Crack El partido había pasado a ser un baile Y hasta Gago, que también ingresó en el complemento Tuvo su chance para pasar a golear España Aunque el resultado no se volvió a modificar El equipo de Pancho Ferraro con esa gran victoria por 3 a 1 Se metió entre los 4 mejores del mundo 72 horas después, la selección debía buscar su pasaje a la final Nada menos que en el clásico sudamericano ante Brasil En el amanecer del partido, el Chaco Torres recuperó la pelota Y se la dio a Messi para que la gran nueva estrella haga su parte Convirtiendo su mejor gol en el mundial con un zurdazo al ángulo Ahí hizo bien el Chaco Torres para Lionel Va el zurdo, puede probar el zurdo, va Lionel ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Gol del conejo Messi! ¡Qué golazo Lionel! ¡Argentina 1! ¡Brasil 0 lo hizo Messi! ¿Dónde se mete esa pelota? Imparable para Renan, Tafarel y todos los arqueros de la historia brasileña Brasil tuvo su única chance de empatar con un cabezazo que se fue desviado Y así se fue el primer tiempo Como siempre el 18 argentino era la figura del encuentro Y para detenerlo en este caso le metieron un planchazo Pero Messi no claudicó y armó una gran jugada con Cardoso Que envió el centro hacia Overman quien se perdió el segundo Argentina siguió desperdiciando oportunidades y lo terminó pagando caro Porque la verde amarela mediante la pelota parada logró igualar el partido con un cabezazo de Renato Ribeiro Que puso el 1 a 1 a 15 minutos del final Luego del empate ingresó el Kun Agüero y la selección de Ferraro no decayó Ya que fue en busca de la victoria con un remate alto de Gago luego de una gran corrida de Messi En el tiempo de descuento, cuando otra vez Argentina estaba a punto de jugar la prórroga Messi se escapó por izquierda y luego de sacar el centro Apareció Pablo Zabaleta para tomar una pelota perdida Y de zurda gritar el agónico 2 a 1 Allí está el genio Messi, se vino Messi, aquí lo gana centro de Messi Queda atrás, Amaleta, ¡Gol! 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 Pero es Zabaleta, lo ganó la magia de Messi En poco Zabaleta, Argentina la final, Argentina 2, Brasil 1 La selección venció a su clásico rival y consiguió su ticket para luchar en la final por la Copa del Mundo Su rival sería Nigeria La selección africana que llevó el partido decisivo desde el otro lado del cuadro Dejando en el camino a Ucrania en octavos de final Al local Holanda por penales en cuartos y a su similar de Marruecos en semifinales. Por lo tanto, argentinos y nigerianos se volvieron a ver las caras el 2 de julio para definir quién se quedaba con el título de campeón mundial. Como durante todo el torneo, el juego argentino se basaba en los arranques de Messi a toda velocidad con pelota dominada, pero que en este caso estaban siendo cortados por la defensa nigeriana. Los africanos tuvieron la situación de gol más clara y Ustari dijo presente por primera vez seriamente en todo el mundial al enviar un remate al córner. A Messi le seguía faltando la puntada final, hasta que pudo infiltrarse de una vez por todas en el área y fue derribado por un defensor nigeriano que le cometió penal. Entonces el mismo Lionel agarró la pelota faltando 5 minutos para ir al descanso y colocó el 1-0 para Argentina. Momento culminante, casi 40 minutos, penal para la Argentina en la final. Lo mira Van Zekin, llegará el zurdo Lionel. Que no invadan, pide el noruego. Va Lionel, muy atento el arquero nigeriano, llegará Lionel. Messi, gol, gol, gol. Lionel, Argentina 1-0, Nigeria lo hizo Messi. ¡Qué nervioso se puso Messi para patear el penal, por favor! Y en la foto salió el arquero. Nigeria arrancó mejor la segunda parte, y tras una sucesión de toques por todo el ancho del campo, Obasi culminó la jugada colectiva con un cabezazo poniendo el 1-1. Va llegando para el centro de FMI el cabezazo, y hay gol de Nigeria. Lo hizo Ogbuke, ha empatado Nigeria, Ogbuke de cabeza, un centro perfecto, y a los 7 minutos 30 ha empatado Nigeria, 1-1 contra la Argentina, lo hizo Ogbuke. Miquel nunca patea el arco porque siempre sabe lo que pide la jugada y ejecuta en consecuencia. Otro futbolista de Nigeria hubiera rematado, facilitándole la tarea de la Argentina. Imparable el cabezazo, el balón pica muy cerca del arco, y así Nigeria llega al empate. Con el empate consumado, Pancho Ferraro decidió que era el momento de ingresar para el Kun Agüero, que reemplazó a Gustavo Oberman. Nigeria se seguía mostrando peligroso, y tuvo sus oportunidades de pasar al frente en el marcador, con dos remates que salieron desviados. Biglia reemplazó a Gago en el peor momento del conjunto argentino. Agüero recibió una pelota ingresando al área, y le cometieron infracción que el juez sancionó, otra vez con un tiro penal. Nuevamente Messi tomó la pelota, y esta vez cruzando el disparo puso el 2-1 para la selección nacional. Acto seguido el Kun pudo liquidar la historia, pero se perdió el tercero cara a cara con el arquero, y Paleta estampó a un morocho contra el cartel de la FIFA, para evitar que se les ocurra empatar otra vez. Agüero en este caso esquivó al 1-1 nigeriano, aunque el grito de gol ahora se lo ahogó un defensor sobre la línea. De todas maneras, el árbitro pitó el final, y Argentina se consagró campeón del mundo por quinta vez en su historia, consiguiendo cuatro de los últimos seis mundiales disputados. Damas y caballeros, Argentina es el campeón del mundo, Argentina con los dos del mejor de la Copa del Mundo, Messi además el goleador del campeonato, Argentina le ha ganado a Nigeria 2-1, cuarto título mundial, para la Argentina esta vez con Ferraro, quinto título mundial esta vez con Ferraro Argentina, que disfruta en Utrecht, Holanda, una victoria que estaba siendo comprometida con el empate de Ocuké, con los dos goles de penal de Messi, Argentina es el campeón del mundo. Esta vez con Lionel Messi como la gran figura, que finalizó como el goleador del certamen con seis tantos, y recibiendo el premio al mejor jugador del torneo. ¡Fuerte el aplauso para los campeones mundiales sub-20! ¿Puedo tener la Copa un poquito? Y esta es la otra, la dorada, ¿no? La dorada y la dorada es el mejor jugador que ganó Lionel, ¿eh? ¿150 millones de dólares vale tu pase? Estábamos en una gestión con San Lorenzo, pero digo, pero no, todavía no se... Porque nosotros queríamos garpar la cláusula de rescisión, lo llamé Rafael Sabino y le digo, pongámosla, Rafa, pero ¿es 150 palos? Eso dice, no sé, a mí no me equivoco. No sabe, claro. Pero cobrá por noveno por 120, cobrá, si va, ¿eh? Ojalá, no, no me van a comer. ¿Tenés esperanza de jugar en la selección mayor en el mundial? Porque, en verdad, Lionel, acá todo el mundo en la Argentina ha dicho, Bueno, Lionel, el mundial de Alemania tiene que tener una oportunidad en la mayor. ¿Tenés realmente expectativa de jugar en la selección mayor en el equipo de Pekerman? No sé, falta mucho. Ojalá, ojalá, porque sería un sueño, ¿no? No, qué feo que te hagas atrás, cuen, no, ¿por qué ese cuen? Yo no, yo no lo digo. Bueno, pero ¿cómo? ¿Pero no está para la mayor? ¿No está para la mayor con los compañeros? ¿Qué dicen? Algo pasa ahí. No, pero hicieron un cuen, atrás, no. ¿Estamos para la mayor o no? ¿O no te querés apurar? No, falta mucho, hay que ir despacio todavía. Y ganarle a Colombia, ¿significó algo especial? A partir de ahí nos pusimos a poner las pilas. Creo que el equipo a partir de ahí anímicamente se empezó a sentir mejor porque... Estamos volando para Fox Sport en directo. No, no, lo vamos a perder, viejo. A ver, un chiste, David va a hacer otro ahora enseguida. Lo que querés, dile lo que querés, Marcelo. Un DVD, una computadora, una televisión, un Dinkman y... ¿Qué es? ¿El repechaje? ¡El repechaje!